chulis, chulis chulis, chulis vamos a ver vamos a ver hola, 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 hola mi Sofía y Ricardo Ayala Judith Sol, Judith López Samantha Ramos Sofía dice, hermosa Pau Ricardo dice, hola Judith Sierran dice, hola Pau, Aventuras en Más dice, hola, Anaís dice hola loca, ¿cómo estás? hola, loquita hermosa, ¿cómo estás? loquita Araceli Murillo, hola ¿cómo estás? Andrea holita, holita, Samantha Jotil, India, Hernández Jenny Yete, Elisa Martínez Blancanica y Rebeca, Estrellita hola, hola, el Elisa Martínez, Eva Kinn dice, hola, Jenny dice, hola, linda, qué padre que ya en vivo andaba así como indecisa hago o no hago, hago o no hago porque les acabo de subir videíto dije, si hago ya no lo van a querer ver mi videíto dice Lisbeth Rubio hola, Pau, buenas noches hola, Jenny, hola, aventuras y más hola, me saludas, me llamo Vanessa hola, Vanessa, ¿cómo estás? dice Anis Alfaro hola ¿qué pasó, loquita? ¿qué pasó, mi loquita hermosa? Saraí, hola, buenas noches, hermosa Jessy, Jenny, Elisa Martínez, chicas Sandy Candy, dice, hola, soy nueva ay, mi amor, gracias, mi cielo gracias, 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 gracias gracias, bienvenida a la familia Aileen Melanie González hay muchas nuevas, ¿verdad? Andrea Reyes mi amor, gracias, te quiero Pau, yo también, mi loquita hermosa yo también a Anaís Andrea y a Yasmin Espinosa Candy esta agenda please sí, claro que sí, Candy te mando un besito de confeti Hilda Hernández Yuritsi abril abril hola, mi amor, ¿cómo estás? también te quiero Anaís entre ella compartido gracias, gracias, gracias ¿cómo están mis amores? Jutit López muy lindo todo lo que has comprado sí, ahora sí que me ando surtiendo Blanca Niqui hasta que dice que yo te veo hasta que el marido empiece a fregar Dani dice chola Pau me acabo de unir a la familia Rainbow te quiero bienvenida Dani bienvenida dice yo soy yo soy su Andreita gracias mi amor nada es que voy a quitar el sub ¿vale? este Lisbeth hola saludarme te veo desde Guatemala Gabi Gabriela Verganza hola mi amor bienvenida saludos hasta Guatemala Andrea Reyes te quiero yo también te quiero ¿cómo están? Rubecita ay mi amor hola ¿cómo están? Rubecita Emilia Andrea Jenny Yolo acabo de ver el video ¿qué te pareció Jenny? Estrellas pongan su dedito Tamaulipas besos a Tamaulipas aventuras Pau canta la llorona canta la llorona salías de un templo un día llorona cuando al pasar yo te vi salías de un templo un día llorona cuando al pasar te vi hermoso hermoso huipi llevabas llorona que la virgen te creí hermoso huipi llevabas llorona que la virgen te creí ahí está saluditos Vanessa García hola soy nueva bienvenida mi amor bienvenida Rebeca Rodríguez gracias mi amor también bienvenida ahí les cantea las nuevas hola soy Vanessa Samantha dice hola chicas estrella checa hermosa por favor no pongas la palabra con s este o sea no pongan no pongan suscriptora ni soy nueva en tu canal nada más hola soy nueva ya estoy en en tu en tu en tu arco iris así pongan en tu arco iris porque casita también la manejan como spam cantas hermoso dice Andrea gracias mi vida cada día cantas más bonito gracias tronky saludos pao salúdame pao dice Mitch López hola mi amor cómo estás hola buenas noches dice Laura patitos hola Laurita cómo has estado Candy pao te recomiendo descargar discord ahí puedes pasar cómo te llamas y puedes hablar con los fans podrías pao rainbow cantas hermoso te amo mucho pao yo también mi Candy me encanta cantas preciosos gracias gracias mis amores bueno ya saludar todos dice Ricardo Flores y mañana abren los chinos no los domingos no abren mi amor Ricardo ahí está bueno así está ahí dice Ricardo Flores pero eres niña o niño hola Samantha hey de Len Velasco hola me encantan tus videos gracias mi amor Agustina hola soy nueva apenas voy y ya me encanta tu contenido Agustina bienvenida mi amor qué bueno que estás aquí espero y te gusta estar aquí en la familia pao te vi hoy en la plaza de los chinos te dije soy león ay en serio eres tú si me acuerdo hasta te abracé verdad dejen sus deduces bueno Lidia Padilla hola mi amor ay parece que ya les había dado su lleve y no les apareció es que no guardé Ana ay eres la mejor gracias justo acabo de ver tu video de compras en el Queen dice Luan Monster Ricardo soy Guadalupe Mejía ok Lupita mi esposo me empezó a decir ok Lupita bienvenida pao cuando vienes a Cancún cuando me invites chiquita yo bien puesta tengo a donde llegar bienvenidas a las nuevas la familia le da la bienvenida a todas las chiquitillas nuevas y bueno mis amores pues ya vieron el videito de compras y todo eso no que haremos el día de hoy que haremos yo quiero enseñarles como se hace este también iba a enseñarles como pegar este fue el que les enseñé en el videito a ver esperen nada más si me levantas porque porque tiré se me cayó se me cayó una cosa no sé quisiera ver cómo se ve este pues para que lo vean y de una vez de un vez lo probemos chicas que les parece que les parece menina también se acuerdan que hace mucho tiempo compré estas cosas que por cierto no las he utilizado y que también compré estos hay muchas cosas por hacer pero digo se las hago en video o se las hago en vivo que hago tienen la del hombre vaquero voy siguiendo las botas de un hombre ranchero de un hombre que quiero del hombre que es mi amor voy de su alma tierna de su mano fuerte bendigo la suerte que el cielo me dio hola amores diga si ya dieron la ya dieron dedito arriba a ver me voy a asomar a ver si es cierto a ver si es cierto mis amores ay me salí me estoy aventando el comercial no le pongan omitir avíntense el comercial por fácil me ayuda que quieren ver vemos el phone tengo llavecita si Jenny es que les puse a varias pero creo que no todas se les ajustó también se la puse se la puse a loriani este déjenme mensaje en el en el último video en el video normal en el último video normal no en el en vivo que hacemos yo fui yo ya lo vi y la primera no me llevas contigo si amor ay mi vida ay Gael que hermoso tú has de haber nacido del espíritu santo mi amor o le estabas hablando a tu mamá perdón aquí no está denle la bienvenida a Gael y pues como dice y también la despedida bye bye vamos a verlo adiós bye bye no eres bien recibido allá Andrea no pongas si hay chiquitas ahí las mías que acaban de nueva entran de nuevas ayúdenme a explicarles que no se debe de poner casita ni nueva suscriptora si alguien es nuevo nada más pónganme pauso y nueva en tu arcoiris así mis amores va a ver entonces que hacemos que quieren ver saludos aquí viéndote hola mi amor de dónde eres soy de México Gael ya se fue para siempre sí pobrecito a lo mejor andaba buscando a su mamá por eso puso eso dijo le estaba hablando a su mamá a lo mejor andaba por aquí este que les enseño que les enseño mis amores díganme eres increíble te voy a llorar porque jodid esos esos silicones si se los enseñe los silicones les enseñé los silicones y les dije que les iba a enseñar cómo utilizar los que los iba a tener a la venta pero ya no me acuerdo en cuánto los iba a tener en cuanto a los iba a tener ¿no te acuerdas? hoy los rodillos hola no me leyes ¿qué pasó Fanny? ¿qué pasa hermosa? enseñanos segundo cinta César hola jodid 25 buenas noches norma nueva en el mundo de unicornio de Pau hola norma bienvenida anden así pongan no pongan no pongan canal esas cosas porque youtube ya ven que anda muy especial y por ejemplo si se suscriben no te cuenta esa suscripción y luego no te dan las notificaciones cuando estemos en vivo o suba videíto no te las da ya sabes hace trampa hace mucha trampa te amo dice cosas y cositas yo también amor maría tres cosas muy bonitas me amo mía perre dice 25 cada uno estos 25 verdad así se acuerdan mis chiquitas si se acuerdan eso que dice que están atentas pues ustedes díganme que hacemos hacemos ese o pegamos el foil vamos a probar el foil ¿no? porque en el video les dejé dicho que había comprado un foil de m sherry que eran estos no me funcionaron de hecho me traté de ocuparlos aquí se ve cuando los ocupe y nomás no pegaron nada miren aquí también se ve y no 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 pegaron nada entonces podríamos darle una segunda oportunidad pero estos me encantan estos también si Pau quisiera verte en persona pero soy de Chile ay amor si usas esos dice si Pau si ok el foil miren vamos a ponerlo en esta voy a estar ocupando pegamento para hoy vamos a ocupar tengo tengo de varios pegamentos para hoy pero vamos a ocupar este que tengo más a la mano este de mi sherry y sola mándame un saludo esmeralda saluditos mi amor te mando un beso a ver el enem ya fue bloqueado si ya ya fue despedido de este mundo es que vamos a entenderlo a lo mejor andaba preguntando por su mamá pobre niño vamos a probar varios ahora no me llegó el aviso todavía viendo otro video pero estaba pero estaba contigo ay amor gracias gracias cuando vienes a cancún cuando me inviten me inviten nada más un ratito vamos a estar aquí mis cielos voy a ponerlos aquí para que descanse salud a mi chula millos como estás estoy feliz voy a compartir bonita estás aquí dice kpop noticias o primero usa el foil si mi amor vamos a usar eso hello de nuevo estrellita así como sigue en la garganta pues ya mejor si un poquito ronca porque yo parezco merólico yo nunca paro de hablar nunca nunca y vamos este pero ahí vamos mejorando yo lo voy a poner en estos tips que tienen pues ya es negro para no usar mi base negra se me han descarapelado las manos niñas a ver qué bueno dice puedo ser modelo claro dice yo no doy una con el hoy todo vamos vamos a ver el hoy tenemos que esperar a que lo voy a poner aquí tenemos que esperar hasta que el se haga transparente no lo pegues así también me dijeron que con el cuando pones que el de construcción si quitarle la capa de inhibición lo podías pegar quien sabe digo este ejerce mi permanente que no le quito la capa de inhibición y que con la capa de inhibición se podía pegar el cual quien sabe un millavecita para o digamos millavecita así y mira hola karim me dice saludos judith hola karim ya llegó karim mi hermosa viene ya es para ti si luego que puedan y tengan chancecito vayan a ver a mi cari porque no es buena cosa la verdad es que trabaja bien bonito condenada chamaca a trabajar chulo la condenada chamaca a chamaca hola paola toda nidia hola catracho dice maldita primavera una hermosa para humedad de besita por fisc claro que si amor no me ponen de besita por así pero necesitará también ya vine acabo de ver tu último video ay mi amor gracias si te gustó claro que si les doy a besita pero martina ríos salúdame es que les di a varias pero no sé por qué no les apareció pero sería terminar el en vivo para poderles dar su su llavecita voy a estar ocupando este que otro color que ocupe este este cualquiera ok para no te preocupes lloro por eso porque lloras mi judía hermosa ya se puso transparente si pueden ver bien ya se puso transparente una vez que se puso transparente yo voy a colocar el foil voy a hacer me pegó mal aquí ahí está el foil déjenme ahora ya si tienes esta palita o con tu dedito no puedes este hay varias formas de hacer diseños con el foil no es necesario que lo pongas así completo bueno si tienes algunas ideas también lo puedes hacer me das llavecita dice luna garcía me encantó el de arcoíris este de arcoíris y retiramos mire ay se ve bonito un metálico se ve padre vamos con este cual será bonito este este de colores ahorita los vuelvo a guardar ahí me suman los oídos a ver otro pedacito mi pavo se me encantó este verdad se ve bonito janaiz preguntando que es llavecita es un corazoncito y un corazoncito no entendí este lo puedes poner igual completo o lo puedes pegar por partes así puedes ir dando vuelta a tu por así para que lo hagas así como muy calar ya vieron nenas o sea no es necesario que pongas el todo completo y detalles igual lo puedes pegar así por pedacitos ya con una pasadita de top coat se va a ver bien bonito no con que sella se fue pues ya nada más dejo que se seque un poquito mejor y luego ya le pongo su top coat normal por ejemplo si vas a ocupar no sé un doradito igual no es necesario que lo pongas en todo el alrededor de o sea en toda la superficie no es necesario no es necesario que que lo pongas como yo puse el verde no no importa porque igual aquí también puedes hacer este así agarra otra y puedes poner una base negra y darás tu foil así y puedes poner pedacitos o si no lo quieres completo lo puedes poner así no es necesario poner toda la pla en toda la superficie pao que es vaso pa ti holográfico plateado este le pongo al dorado holográfico plateado miren nada más que belleza igualmente antes de cortarlo le puedo poner así este y en lo demás que resta puedes a completar con el plateado y puedes tener dos tonitos ahí miren en las partes donde no pegaste en andrómeda venden los guantes para dedo si para un rosa blanquito combinado rosa y blanquito combinado o sea este este es un como eridicente mira no sé cómo se vea a ver vamos a checar rosa con blanco dice verdad se ve un efecto holográfico pero como muy muy disco muy disco con este rosita checa sus deditos arriba dice edit ya me dejaron de dulces o no con rosita vamos a ver un poquito unos toquecitos que no pierda bueno yo no quiero que pierda lo negro el fondo negro para que se vea así como muy muy galáctico no es necesario te digo poner todo el foy como lo puse en la primer en la primer en el primer muestrario o sea así completo como el verde lo puedes poner completo o puedes hacer tus combinaciones con el foy miren esta preciosidad entonces ya una vez que se seca a ver les voy a ir poniendo el top coat pao acabo de llegar de que me perdí nada más estamos colocando este foy dice me voy a bañar princesa chicas va si mi amor dale besito a mi Eli chiquitita este pues me lleva soy la única que responde en voz alta cuando preguntan algo en serio o sea estás contestándome de verdad estás contestándome vamos a ver hermoso si o sea no es necesario chicas con top coat o gel de construcción no con un top coat normal voy a ocupar cualquiera esto de la marca andromeda y lo llevamos a curar a la lámpara para que veamos o sea el que trabajes con foy no quiere decir que pongas en toda la superficie como les explico no es necesario que la pongas como lo puse en esta primera igual y tú puedes hacer tus combinaciones o sea no hay un 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 artículo o una base donde diga es que lo tienes que poner completo no tú mismo puedes alternar alternar tus ya no muy son señora hablando alterar tus este tus 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 foy cual fue después este dice donde venden ese tipo de cintas lo venden ahí les dejé el videíto de compras que subí ahí está la dirección ahí les dejé toda la información así es que corran a verlo porque ahí se los mostré pero cada cosa que yo traiga les voy a estar mostrando cómo se aplica porque luego a veces es que lo compré y no sé ni cómo se usa no te preocupes yo les voy a estar enseñando cómo se usan las cosas mientras ustedes me lo permitan que les siga haciendo videíto recuerden que ustedes son las que mandan que les siga haciendo videíto pues yo encantada me encanta para trabajar trabajar para ustedes miren ahorita ya las voy a sacar ya que ahorita vamos a probar este de acá a ver qué tal se ve ese sí lo quiero poner como en palmaditas y el otro así como lo puse el verde acuérdense que a mí me gusta todo el holográfico todo lo holográfico me encanta todo lo erivicente mientras en lo que sale de lámpara voy a poner otras dos para mostrarles el otro ahí trae una pelucita se me empolvientan mucho las uñas de aquí abajo se me empolvientan traigo pegamento miren por más que ya ya está la ve traste ya está traje ahí está voy a telas leo pago como como consigo la llave ay charlie gracias por mi chicharrón preparado gracias patacumbias el patacumbias siempre anda haciendo su donativo para comprarme mi chicharrón preparado vayan con el patacumbias eso es prohibido bueno este ay a ver no las león salúdame please dice José Gutiérrez te saludo mi amor te mando besos de confeti usa los foys de galaxia este mi amor cierto lo voy a utilizar Fanny en serio ya me quedé que eran 50 mil Charly hace el dorado y el azul quieres el doradito con azul miren miren qué bonito se ve ustedes pueden combinar su foil lo bueno es que que tengamos ideitas no ya lo que a ti te guste hacer miren nada más qué belleza es que si ustedes vieran cómo se ve acá en persona hoy se van a enamorar les gusta me tengo que ir besos mi loquita hermosa cuídate chiquita dice Sergio me saludas claro que sí mi amor te mando un besote de confeti qué les parece se ve bonito ay mira las tintas L Queen ay caray ay amor me vas a matar yo creo que abajito del video les pongo precio porque no sé dónde puse la hojita me perdonas la vida en cuanto pueda les pongo el precio abajito de 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 quieren que lo combine el azul con el cual me dijeron el azul con dorado o cual me dijeron el azul con rosa estos todos son iguales supongo que todos son iguales entonces como morado este es como tono moradito y este es como tono azulado y como verde vamos a sacar los tres el morado el azul y el verde y este es como combinado así serían los colores chiquita más o menos te vas a hacer este hay otro que vino a preguntar por su mamá denle la bienvenida a estefano y la despedida también porfa anda preguntando por su mamá anda mucho niño extraviado preguntando por su mamá ay santo cielo pobrecito estefano mi amor no la busques aquí porque aquí no la vas a encontrar qué grosero estefano no es que a lo mejor está buscando a su mamá por eso anda así bueno entonces este me gustaría lo pongo por partes igual sí porque una es como este tono verde este es este ya les gustó mucho venir a decir esa palabra aquí pobrecitos está este desde que una una chiquitilla me mandó a que ay pero se me calló a que me insultaran vilmente ok espéreme espéreme voy 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 a yolanda no me la bloqueen porfa alguien me la puede mostrar nada más pregunto que si podíamos darle llavecita quita nos lo castellan anda a ver vamos a ver le voy a poner un tantito por ejemplo de este igual a toquecitos para que se vea monis ay ya se me cayó otra vez ahí voy y le ponemos y le ponemos un moradito y en las orillitas todo se ve hermoso que me cayó otra vez a ver ay que cara que calor hace chicas que calor hace ¿cuánto van a costar los térmicos? esos creo que no mal recuerdo es en 35 pesos cada uno ese si viene unitario eso me agrada también ahorita les voy a explicar por qué miren y le voy a poner su top coat de una vez le voy a poner el top coat para ver cómo se ve y el otro me dijeron que querían rosa con azul a ver espérenme déjala su tanto ando bien atrasada eva no te notifico adiós me tengo que ir paul dice akira ay amor cuídate mucho gracias boli a todos agustina que es lo blanco que le pones es el pegamento lupita es el pegamento para ok ok dorado azul dorado azul dorado con azul igual lo pongo completo como puse el verde o este o así en pedacitos si tú no le hagas caso a esas gente en corazón negro si no tiene nada que hacer productivo por eso viven así el dorado en pedacitos el dorado con azul en pedacitos ok dorado aquí viene mochado aquí me va a venir a ayudar a enrollarlos le ponemos rosa ahí voy eh tenganme paciencia los bebés mira se ve como que bien cookie no ay si se ve cookie se ve coquita si les gusta miren se ve coquita vamos a ponerle toco a ver a ver le voy a poner toco ahorita las leo amores no puedo leerlas porque estoy aquí echando el ojo a esto a ver a ver a ver a ver déjenme es que me atraso cuando te ha costado tu efecto sirena creo que 65 pesos Belén sergio vela los antes para los dedos este ahí en andrómeda que crees para hoy una amiga me trajo de méxico pegamento de michelle y por fin y por fin pude poner el ojo está super fácil con este si está muy fácil sale bueno sale muy bueno que lindo se ve y ya por último hacemos estos estos dos no pues ya vamos a acabar esta cosita vamos a hacer vamos a revolver estos vamos en medio en medio así y ya por último vamos a sacarlo de la cajita vamos a sacarlo y vamos a poner este pero así sin que pierda lo negro ando fuera de un poco miren pues si se ven muy cookies no bien coquitas miren vamos a poner el top y ya está nuestra nuestras primeras prácticas bueno nuestras primeras pruebas más bien no prácticas pruebas de de cómo colocar el coil no hay alguna idea referencia niña se acuérdense es plena sugerencia nada más bien qué les parece ahora por qué tanto bloqueo porque están vienen de groseros vienen a insultar por eso y si personas que nunca en su vida no entran nada más entran a promocionarse también igual bloqueados este no es un canal de publicidad es un canal de que vamos a aprender todas juntas miren les gusta el azul con dorado te gustó se ve bonito no bueno yo creo que todos tienen su chispa voy a ponerme todos juntos un poco de paciencia 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 ya tengo mis muestrarios de hoy sin querer ya los hicimos a ver como los ven rosa con dorado te faltó ese fue el rosa con dorado rosa con dorado es que el rosa lo pusimos con el como el atiguerado el de cebra más bien ay que bueno ahorita lo encargo la pao pao dice palomios monas cervantes están bien padres si les gustó como se ve que lindos no se ven bien bonitos se sella con top coat si ya nada más dejo que se seque bien y vean nada más miren así tomen una foto para ponerla de screenshot un screenshot para ponerla como portada cuando acabe el en vivo como portada les gusta esta portada en el en vivo de ambos de cual de cual sara no te gustaron estos miren vamos a hacerle vamos a darle una joda una joda todo haciendo para una joda eso también podría ayudarte para hacer una joda pones así y luego ya le pones el acrílico o los esmaltes y con esmaltes ya lo puedes hacer para que se vea así se ven bonitos no niñas ahí está ya hicimos esto aquí tengo muchos para hacer practicando recuerden no es necesario que lo pongas completo puedes ir puedes estar jugando con el foil con diferentes pedacitos para que hagas estas estas formas está bien llegar a los 50 me compartan chicas si tenemos que llegar a los 50 mil yo hice un añito y se ve hermoso si te gustó ahorita no me llevaste contigo no amo y es que también fue de rápido pregúntenle a Char tuve que llevarle sus cosas y nada más porque me hablaron para que fuera a recoger este lo de OFN de hecho todavía no está a la venta hasta como por el miércoles más o menos pero pues ya saben yo tengo la primicia les voy a hacer videito tengo mañana les subo un videito de cómo se utilizan las tintas para hacer un efecto con Chanakash es tan padre me enamoré de este fue como ven se me chulo no yo tengo pocos 50 mil yo tengo pocos estoy feliz ahora 50 mil que chida cuánto y cuánto van a costar no es que no tengo precio amor no tengo precio el precio lo sé hasta el martes hasta el martes tengo el precio cómo van esos de dulces o mayés qué feo con mayés cómo van esos de dulces quieren que les enseñe la plaquita esta vamos a hacer del lado esto o hacemos otra cosa hacemos un sí ya no te voy a contar el chiste ah no sí Fanny 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 contésame qué Fanny 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 hola la plaquita Fanny la plaquita cuál plaquita está aquí qué les iba a enseñar el este o qué iba a hacerles ya cambié mi pincel miren se los voy a mostrar que quería mostrarles mi pincel que le cambié la colita a ver a ver a mover la colita si no la mueve se va a poner mal la 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 ¿quieren esta plaquita? ya no escuché un térmico Paul el térmico ¿quieren que les muestre un térmico? miren cambié le cambié al de uno de organic le quité el palito este si no la mueves se te va a poner malita le quité bueno este que decía organic y le puse esta de sirena brochas estilo pavo bien sirenesco bien grisente bien tornasol pero este es organic nada más que yo le cambié la colita tengo dos que le cambié la colita le cambié a dos que le cambié la colección ya vengo los pinceles que les dije que traje a dos pinceles miren estos son del número 6 pero los dos pinceles les cambié la colita a ver entonces ya nos vamos amores 2 y en el lugar donde el renomino todo bien enséñanos la placa por eso les digo que si quieren esta no se corta no la placa ya me confundieron está esta niña está me está a chamacas voy a enseñar voy a agarrar a ver qué trae un corazón una conchita un moño a ver el corazón con este acrílico blanco para la conchita y vamos a usar un acrílico azul azul para el moño espérenme tantito nos vamos a ir temprano o chicas porque me choca decirle chicas como que no me acostumbro como que esa palabra no queda en mi vocabulario prefiero decirles mis niñas hermosas me encanta el pincel te gusta quedó padre amor verdad a ver es súper sencillo súper sencillo agarras tu plaquita esta recuerden encuentro dije que las iba a dar a 25 a 25 a 25 a 25 para una vez si cosas y lo vi pero pues creo que no se diseñó una más cuenta de historias y no me late mucho que digamos no me late no me late no llega y a 24 11 sí best pero no me gusta en nada como que qué solicitamos nada no hay es como ideal que quiere solo molestar o como quién quién quiere molestar con qué pregunta por otras entonces que yo sigo varios canales pero no me gustan es literalmente bueno mira este vamos a colocar agarras tantito tuvo un número pero es bien fácil niñas hacer esto no es nada del otro mundo voy a poner aquí y voy a rellenar mi molde lo relleno así con que esté un poquito no que esté muy espeso sino que esté un poquito líquido para que no se le vayan a hacer huequitos si lo haces de a poco a poquito mejor para que se empiecen a rellenar bien 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 los espacios y se vean los cortes si me explico bien un canso porque solo te dije que si me pudiera yolanda no te preocupes si mira es que las llaves pues si es este la tienen las niñas que hay así es el mismo que este pues que son muy constantes aquí en la familia de mi tierra confianza de que cuidan que no entren otras personas que son constantes comentando viendo de los vídeos hace poquito y lo dejo caer en el centro y presionó para qué rellene bien bien los huequitos si sientes que te hace falta como encima pues nada más pones otra gotita más para que no te quede como hueco como si te quede el parejito que quede a la par del molde de tu placa ok así vamos limpio mi pincelito bonito que quede bien un poco de monómero y por llegar así tantito tantito y lo voy a colocar aquí en el moñito no las estoy leyendo amores estoy distraída aquí esto se lo quito porque es un pedacito que me por eso les digo un poco húmedo tiene que ser húmedo para que como que resbale miren y se vaya acomodando no tenga huequitos si alcanzan a ver se ve bien como cae mejor hermoso a ver no la estoy leyendo y mientras ustedes vean dejo caer otro poquito así húmedo y lo coloco ahí voy a agarrar otro acrílico para hacer estas de aquí déjenme ver espérate me lo es más cómica 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 vamos a buscar un rosita este rosita y este naranja también bien sencillo amor ponen tantito y dejan caer en el centro miren solito como que se expande si se ve voy 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 no sabemos leer en chino mandarín nct no esté ahora tienes aquí el color café clarito tipo no sí ya que se escurrió ahí voy a poner otro poquito para completar el tipo no para cual para cualquier tipo no si se ve bien ahí verdad silvia garcía donde me contactas para compras administrador por y luego por ejemplo acá hagamos si ven ahí si se ve bien es que me preocupa porque quiero que vean bien donde carajos va a dar un raspar ay que rico que escura bien 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 tampoco lo pongas así tan guango tan guango pero un poquito así entre líquido nada más para que agarre bien este los huequitos el nude ya no vi para que el nude para la conchita ay ya la hice naranja ahora deja que le saque otra y ahorita la hago ahorita la hago este este naranja a ver aquí hay una madonna con el clásico con el nude ya que se la regué no te leí antes vamos a esperar a que seque este verde que me encanta este lo tengo aquí a la mano siempre me encanta este verde el verde militar a que no existe el verde militar chihuahua me voy a poner nada más es como muestra para que vean cómo es fácil sacarlos cómo hacerlas por ejemplo si quieres hacer tu 3d y puedes tener ya tus figuritas ahí preparadas ya nada más para pegarle celas a tus clientas nada más se las pegas así ya con un poco de tejer de construcción un poquito de resina este y ya lo haces oye para cosas que pasó son cosas y cositas me silenciaron te silenciaron porque es que preguntaste que si había visto a enas vicar en algo así la verdad es que no la sigo mi amor si llega a ver sus canales pero no no la sigo a ver amor voy a ir sacando déjenme agarrar unas pinzas o cualquier palito un palito ay porque siempre cuando quiero mis pinzas no las tengo donde las puse donde las puse donde las puse en mi corazón ayer te busqué al entrar al cielo y al suelo mi cielo y no te encontré no puedo pensar que huyes de mí bueno con esta la voy a hacer no sé dónde están mis pinzas pero con esta la voy a enseñar ahí está ya puso esta fan y el contacto para lo de compras para lo de compras como lo pensamos cuál es su número ahí está arribita este laurita fan y ya lo puso nada más voy a levantar la voy a hacer así despacito despacito con calma con calma y sale la conchita tú puedes jugar con los colores igual puedes agarrar un pincel de de 3d para que puedas hacer la conchita como que de varios colores ya es cuestión de tu gusto así con glitter ajá con lo que tú quieras ya me agregué Karim si te agregaste ok entonces miren ahí está aplícale el efecto para que se vea bien perla le puedo poner un efecto este unicornio miren ahorita ahora se lo pongo para que vean bueno la idea es de que que les quería mostrar como las utilizo yo igual saco la otra ahí está si alcanzan a ver miren nada más que belleza que no quiero que se me vaya a romper ese todavía no está seco esta ya miren quedan súper lindas ¿verdad? miren ya puedes tú tener tus tus cositas les pongo un poquito de zoom si quieren hay un poquito perdón a ver espérenme ay las voy a mover tantito ahí está vean qué bonito se ve ahí está nuestra otra florecita estoy quitando mi molnito nada más que no se quiero que se me vaya a romper entonces con calmita con calmita ahí está y esta es una madonna ay se cayó solita nada más dice así se cayó solita en la madonna miren mi madonna si alcanzan a ver dice y soy muy fiel a ver dice yo sí veo todos sus videos a ver qué traes cositas ¿cómo te llamas cosas cositas? ¿cómo te llaman miren? los amoyes no pasan nada pueden escribir lo que quieran ah te llamas Zoe vean 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 nada más este que que es que quiere llave aquí me preguntó no alcancé a ver mi madonna miren mi madonna si alcanzan a ver amores betzabed me quiere ah este si betza estrellita puedes poner de la administración porfas nada más que si cuando entren este me pones que estás como están aquí en el canal porfas ¿no? me ponen soy betzabed ruiz ruiz porfas nadie me ha dicho nada de mi madonna yo estoy bien emocionada nada más juli ya volví que yo estoy bien emocionada de mi madonna es que aquí se ve grande pero no está grande miren niñas no está grande está chiquitita así es como se utiliza esta plaquita a ver le voy a poner este tantito tantito es que me cuesta trabajo agarrarla con las uñas la voy a medio pegar tantito aquí mi concha a lo mejor ahí no a lo mejor aquí la voy a pegar aquí la voy a pegar así y le voy a poner tantito tantito coat poquito eh poquito lo distribuyo ahí está aquí la voy a poner a lo mejor y tal si ponemos nuestra conchita espejo amores ya casi nos vamos gracias a ver niñas ahí va ahí va yo lo voy a colocar con esto nada más quiero poquito no quiero quiero que tenga así como él ya me viene de acrílico aquí abajo quiero que tenga aquí abajo aquí no lo voy a poner porque quiero que los con también un poquito lo blanco no blanco pero qué les parece mi concha se ve súper linda verdad carol qué top usas para efectos yo uso tengo uno que es con el que hago mis prácticas de hecho miren ya está súper viejito pero yo utilizo este es el que utilizo para todos mis efectos este viejito pero este nada más los utilizo para mí mis prácticas tengo dos de éstos ya están todos maltratados y todo pero yo los ocupo mucho para mis prácticas y no sé si no me gusta sí pero miren ahí está y ya nada más le puedes poner otro cantito topo un poquito nada más para que cobra nuestro efecto y lo llevo a colar la lámpara unos 30 segunditos y listo en argentina es que en argentina suena mal es que aquí en méxico es un es como una es esto en el mar aquí esto sería una conchita allá en argentina yo creo que hacer una grosería no amor estamos en méxico aquí para enseñarnos un vídeo de diseño de sirena con esos 3d un vídeo de sirena diseños de sirena con 3d claro que si mire nada más que bonito no a poco no se ve chulo mi concha y puedo hacer mis 3d ya tenemos ahí tenerlos ahí para la hora de me evito el trabajo para la jornada de cuando llegue mi cliente me pida un diseño pues miren lo hubiera puesto aquí la conchita aquí ya la tenía preparada como no se les ocurrió antes decir yo también la puedo poner aquí miren pero está en realidad si es muy fácil de hacer esta concha bueno este caracol porque ya en la argentina dicen que es otra cosa ese caracol con acrílico es súper fácil de hacer súper súper fácil donde la podría hacer me decidas voy a hacer aquí quieren ver cómo la hago esta la hice con molde pero quieren ver cómo hago esta sin molde y ya para retirarnos eso no es caracol pero para que no se vea feo y en el jantina ya nos vamos ok si es una con esta es una concha de mar es que esta por ejemplo esta conchita bueno esta almeja es de molde pero la puedo hacer con puro acrílico el dilema de la concha no bueno coral un coralito le ponemos le ponemos un coralito le ponemos el coralito no la estamos el día de hoy aquí el coralito vamos saludas enriqueta lópez lópez y mi amor bienvenida a besitos ahora donde es la de aquí jaja si hay pavo bueno bueno no quieren que les enseñe como la hago normal sin molde y no mejor no dile conchita ok conchita está bien sí coral gracias caracito bueno se las voy a hacer para qué luego quieren que les dé una clasecita de 13 me pone por aquí vamos a hacer esa conchita lo primero que vamos a agarrar es nuestro pincel de 3d vamos a agarrar una perlita dejamos que tome consistencia y lo que voy a hacer es la colovo aquí y lo que voy a hacer es estirarlo este es nuestro centro tiene que quedar larguito ok larguito y aquí le voy a aplanar aquí le tengo que aplanar tanto aplanar este entonces mejor le hablamos de las conchas como pared jajaja ese problema cada que dice no dice a mi no me ofenden porque yo soy de Argentina me ofende porque cada país tiene su palabra cierto ajá sí soy cada cada este país tienen sus palabritas entonces yo le voy a agarrar un poquito más de volumen a mi concha coralito le vuelvo a poner una perlita aquí dejo que tome así que vaya tomando dirección y nada más lo que voy a hacer es su dirección el molde pues sale perfectísimo no súper parejitos todos a ver a ver vale no pasa nada todo bien por eso mmm 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 ahí hola jan jan mandujano hola bienvenida mi amor no me la oculte nada más dijo canal me la pueden mostrar por favor me la pueden mostrar por favor me muestran la jan por favor gracias jan bienvenida gracias time ya que ya que vamos a dejar que seque porque si la pones y luego luego no se van a ver estos cortes entonces agarramos la otra perlita y la vamos a colocar un poquitito más abajo poquitito poquitito más abajo que la otra y vamos a estirar con delicadeza con delicadeza y después de aquí perfilo humedezco y perfilo humedezco y perfilo humedezco y perfilo humedezco humedezco con cara a mis niñas con calma no te desesperes es que no me sale no te desesperes todas con calma con delicadeza ya cuando hayas este a costumbre ya se acostumbrado ya al manejo del acrílico pues ya lo vas a hacer más rápido pero si eres así principiante pues hazlo hazlo con calmita no te me desesperes a ver voy a dar una perla más pequeñita tampoco exageres tampoco exageres más pequeña pero y la voy a poner del otro lado más abajo más abajo y jaló igual hacia el centro es súper fácil súper fácil hacer una concha agarro otra perlita la voy a colocar del otro lado más abajito y voy a jalar humedezco mi pincel y perfilo 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 no la estoy leyendo amor dejen de hablar de hablar conches 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 aquí voy a poner un poquitito más para darle tantita nada más tantito volumen no importa no importa que te haya quedado planito todo se puede resolver delineo delineo ahí está ahora la curvita de aquí abajo ahí vamos si me expliqué bien si vieron si vieron bien me expliqué bien no soy muy tontis que enriqueta no te molestes dejen de hablar de contas dejen de hablar de contas agarramos otra perlita para poner yo le quito así como que un poquito de humedad en mi servito allá lo colocó aquí en medio y vean lo que voy a hacer aquí voy a abrir aquí parto a la mitad aquí y voy a abrir voy a abrir voy a abrir no repito dos veces eh soy la maestra ahorita soy la maestra de la escuela ahorita voy a abrir abro si explicaste muy bien pa ok ok talita pa no soy tu fan número uno gracias enriqueta gracias no lo compartiste chalde no te lo regreso ahí está bien ya le estoy haciendo su arquito aquí tú ya puedes jugar con con los colores de tu de tu conchita no sé si bueno tu caracol tu concha tu 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 coral tu almeja tu calamar lo que sea pues y yo nada más aquí lo voy a poner en el centro aquí una tipo bolita como simulando una perlita tú la puedes hacer con estas más larguitas yo la hice más pequeñas más más chiquita la más chiquita pero la puedes hacer más abierta entonces le voy a poner ya se secó le voy a poner un poquito top coat un poquito no quiero que tape todo lo blanco a curar la lámpara por 30 segundos bueno chicas pongan atención dice patacumbias calita jaja como estas dice consuelo veras a te hola hola consuelo como estas si la master para tener llave tenés que estar atenta y como yo soy nueva ok agustina gracias que estés atenta mi amor holanda enrique pao quiero llave enriqueta pues lo único que tienen que hacer para tener su llave debe ser deben de ser bien constantes en los videitos siempre estar dejando su like siempre dejando su comentario compartir y todo eso nada más nada más y nada menos a las 11 llegué a la mesa pao no se quedará más tarde no de que ya nos vamos digital entonces ojalá algún día me salgan así los 3d ahí tengo muchos ya les he enseñado mi 3d nada más que todavía eso no lo hago en vídeo en el canal pero yo sé hacer varias cositas en 3d voy a estarle colocando otra vez mi mi efecto a mi conchita este difuminado lo hice con acrílico y le pongo su efecto y vean mi conchita ay que bonita les gustó ahora para darle con ya ven que puse aquí un como una perlita pues a eso hay que darle contorno vamos a darle sombra y eso se consigue con un acrílico más oscuro un azul un negro un café vamos a darle vamos a darle contos a nuestra conchita a la mar conchita conchita cuídate talita hermosa ahí está mis amores estamos dándole un poco de sombra deja que se seca dice yo no soy famosa ni un ola dice ¿qué pasó Charis? ¿es acrílico? sí si es acrílico ya me le estoy dejando que se seque un poquito porque le voy a poner este otro poquito de defecto aquí un poquito más a mi conchita y ya la llevo un poquito no todo para que no se pierdan los cortes de nuestra conchita vale 30 segundos ¿puedes explicar que no afectan los emojis? por favor no los emojis ya no afectan lo que sí afecta es que pongan canals ya me suscribí soy nuevo en tu canal suscríbanse a mi canal suscríbanse a mi canal eso es malo eso no lo escriban ni con letras mayúsculas ni pongan casita adiós maylen cuídate amor un 3d requiere su tiempo pero me gustó ay se ve bonita lo oscuro ya le dio un poquito más de profundidad ¿sale? no hay mucho que pedirle así es que bueno ya es todo por hoy mis amores me voy me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí si un día dije que te amaba no lo vuelvo a repetir las horas en la madrugada cuando no podía dormir ¿quién era la que te acompañaba? la que siempre estuvo ahí si me lo hubieras pedido te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo para darte mi mano pero era y lo malo no fui correspondida gracias por existir explicarnos y tus consejos Agustina Nicte Vera Alcala gracias mi amor te perdiste de un enorme corazón que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción de esos que dan serenata pero con su propio amor te decía que mejor le pongas bra de sirenita para que no haya problemas ah bueno que el bra de la sirenita sí qué bonito bra de sirena charlie sos charlie o sea el s está con pao descansa charlie cuídate charlie cuando vas a hacer otro en vivo el lunes el lunes hacemos otro en vivo mañana no porque mañana viene mi familia y ya saben que me gusta atender a mi gente también y darles su 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 tiempecito pero pues hoy no quería dejarla sin videíto hoy no quería dejarla sin en vivo hoy hoy es sábado verdad hoy es sábado no me tocó trabajar en la orquesta y dije pues voy a aprovechar en hacerles un pequeño en vivo y pues tratar de enseñarles un poquito yo les les repito una y mil veces mis amores yo no soy maestra para que al rato ya entren los troleadores y empiecen a decirme ay tú no eres maestra tú no eres profesional de una vez para que no me empiecen a estar fregando no soy maestra yo les enseño lo que yo sé lo que yo he aprendido esperando que que les sea de utilidad o como una sugerencia salen chiquitas pao 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 que paso mía pr como estas ah si mi otro castillo de slime ahí anda siempre lo ponemos hasta el último estrellito se nos olvida siempre ponerme otro castillo de slime yo creo que ya últimamente yo creo que voy a tener que hacer unos en vivos de aquel lado tenemos que completar cuatro mil horas de visualización amores los cuales no llevo ni siquiera diez horas pero bueno estuve poniendo hace ratillo ay si necesito que se reproduzca aparte ya tengo sueño chiquitas tú dinos rana ok amor gracias te habla tu mamá Fanny te habla tu mamá ya te habla tu mamá me imagínate ¿a qué pasa mis amores? amores míos amores míos amores míos amores míos me gustas más por algún motivo tal vez el mar se enamoró de la luna y así la ternura hoy nunca venía hoy prefiero volar amor en mío en tres palabras quítame el frío del cuerpo del cuerpo y alma esa la canta Thalía mi Pau me alegraste mi día en serio de verdad Dani Dani échale muchas ganas muchas muchas ganas bye Pau Dianis cuídate Dianis hermosa son las 11.40 si ya también ya tardecito la verdad es que tiene mucho que no veo una película y la verdad es que no tiene serios que no veo una película la verdad tengo ganas de ver una película que te amigas ¿puedo? dice cuéntalo Pau cuéntalo cuéntalo ya duerme ya duerme descansa sí sí judía hermosa hola buenas noches para cuando el próximo en juego el lunes el lunes se los hago hola Pau buenas noches porque pueden estar en el bar el sábado este Pau yo compartí tu canal con todos mis contactos gracias Agustina gracias mi amor gracias dice Laura Aguirre qué bonito cantas gracias chiquita Ayelen GX dice hasta mañana Pau Charlie cuídate GX Ayelen dice hola chicas no me saludaste Pau dice Sánchez Hernández qué pasó mi amor te mando un besote chamaca hola a chamaca cómo estás dando lata chamaca Sara Palacio besos a todas Agustina Agustina no pongas la palabra con C no pongas canal ni casa Agustina me cantas pero 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 ese beso lo dijo todo me dijo que alguien más enamorado que ya no me amas que todo acabó pero 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 ese beso lo dijo todo me ayudan al mentirme tus palabras tus mentes se esfuerzan disimular pero tu boca me traicionó ya le invitan al cine ay no es que en el cine me duermo chicas no me gusta el cine no mucho no mucho te quiero mucho eres una persona muy inteligente ay mi carmesita hermosa gracias 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 yo también te amo cuídate mucho me encanta cuando pero otra vez habla así o canta como niña nada please a mi se te enchina el cuero por qué por qué se te enchina el cuero y bueno oye me puedes saludar por vis a ni lópez claro que si te puedo saludar mi amor te mando besos besos de confeti bravo no me canso de escucharte gracias amor pautuchan ajá cántala de a través del vaso como canijos no se me pega es que es de banda esa canción verdad no se me pega les recomiendo que escuchen una de gloria trevi que se llama ábranse perras escúchenla dice alguien que es por ahí mi canción ya salió tu canción paula cántala gloria trevi que se llama que ábranse perras ajá paura es mi ídola con esa voz de chamaca gracias charly cántala de oye mujer tú me has conquistado y yo no puedes vender lo que suene por ti yo te amo oye mujer dedícala ah si a todas las que no me quieren mamacita les dedico la canción la de ábranse perras así se llama la canta gloria trevi como paula ábranse perras es que la canción habla de que ay mi pelazo mi cuerpazo entonces está de pelos esa canción mi paula la de gloria verdad que sí en peligro de extinción yo ya la canté amor Ani hola jaja cantar super bien gracias Ani López Martina ya la canta te la canta otra vez me voy me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí si un día dije que te amaba no lo vuelvo a repetir las horas en la madrugada cuando no podía dormir quién era la que te acompañaba la que siempre estuvo ahí si me lo hubieras pedido te juro que yo había corrido hacia cien del mundo chumacas cuídate palomios cantas hermoso pa ojalá te amo soy tu ma gracias 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 de Regina Rose en el próximo año dice Ani López cuídense pa me puedes cantar la de mi mejor versión de mi esta está buenísima me la voy a aprender te lo juro no me la sé pero me la voy a aprender la canta mi chiquitilla voy a cantar la de cristal la de cristal ay ¿cómo va la de cristal? ¿cómo va la del cristal? no me acuerdo ay ¿cómo va? ¿cómo va? ¿cómo va? ¿no saben el principio? ay no me acuerdo ¿cómo va? salúdame Pau dice Cristian Sánchez te saludo mi amor hola sub nueva me encanta tu contenido Ani Ani López si mi amor gracias bienvenida chiquita voy a quitar el comentario este me gusta me guardas mi regalito claro que sí amor en esta semana ya lunes me voy a empezar a apuntar direcciones y todo de cerro cántame el amor cántame la del amor amor de amar no es la de amor de mujer no amor de amar el amor de mi vida el amor de mi vida sigue siendo tú Gerf August hola te amo yo también Gref yo también te amo bueno familia me voy a descansar Maylen cuídate mucho Pau evidencias es una locura el decir que no te quiero evitar las apariencias ocultando evidencias más porque seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón yo sé que te amo ya no más mentiras si me muero de deseo yo te quiero más que a todo necesito de tus besos me haces falta a mis días más sin ti no sé qué hacer hola me puedes saludar te amo dice Laura Aguirre yo también te amo amor Blanca Rosa salúdame por vis Blanca Rosa hola mi amor cuídate mucho soña con los angelitos qué hermoso cantas cuál tienes de intro Pau este camino sexto no se llama la canción que tengo de intro se llama She's on the rainbow y la canta los Rolling Stones la canción en español pues significa ella es un arcoiris por eso la pongo en mi intro porque la canción se llama en español ella es un arcoiris bonita noche a todos hijos y se me va a acabar la pila ay se me va a cortar pinche niña con vestido azul otra vez pinche chamaca con vestido azul ya me cascorda pinche chamaca con vestido azul ¿cómo va la de la de el cristal? una cuarta te ves tan bella con tu ropita tu suerte de perla te veo risueña te siento libre te veo serena te voy a llorar cada nota trataré de afinar con el alma rota me duele pensar que no pude llegar que este último verso es a través de este cristal te hicieron para no explotar ¿cómo hicieron para no para no explotar? bueno ya cuídense para la voz mexico lo aguantaría cuídense mucho mis amores les mando besos de confeti muchísimas gracias moniquita moniquita mora se compuso de la noche de copas de su cumple si ya ya más o menos me tardé toda una semana todavía ando medio ronquita pero ya ahí vamos ahí vamos ahí vamos itzayana hola pa buenas noches ay cálmate Fanny te habla tu mamá te habla tu mamá canta la señora la de señora ¿cómo va la de señora? cuando supe que existía usted señora te hará tarde para ti amatar señora mi sombra él me dijo que era libre como el mismo aire como la hoja seca era libre y yo le creí ahora es tarde señora ahora es tarde señora ahora nadie puede apartarlo de mí ahora nadie puede apartarlo de mí ahí está cuídense mis amores les mando besos de confeta y como siempre saben que los amo rete amo rete amo rete harto mil mil gracias nunca me voy a cansar de agradecerles que hay somos muchísimos muchísimos y vamos a crecer muchísimo más porque tenemos muchas cosas que compartir muchas cosas que estoy moviendo el celular perdón muchas cosas que compartir y muchas cosas que aprender juntas así es que besos de confeta y para todos las amo muchísimo nos vemos el lunes descansa luna me tú luna mágica convence de que vuelva hoy dile al oído que necesito tenerlo junto a mí que echó de menos su calor ay bien cantante luna me gusta tus videos cuídate mucho tan todas mónica charlie julie charlie todos 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 los chiquititos del mundo mundial agustina como te llamas en instagram en instagram estoy como pao bratz con doble z con doble z sale pao bratz con doble z los amo nos vemos prontito lunesito vale mañana les subo videito de cómo utilizar sus tintas en otra forma y hacer su propia decoración de conza nos vemos el lunes chamacas chamacas con vestidos azules ch석 y les subo si les subo chau chau mu chau